La lucha, la frustración, los éxitos, los desarroscos, las capacidades, las limitaciones de la sociedad en su conjunto organizada de estos últimos siglos. Esa es una constitución, una memoria de lo que ha pasado en Bolivia. Sus derechos, su capítulo económico, sus garantías, su régimen institucional no son producto de la reunión de unos doctores y unos abogados. Son producto de las esperanzas, de las expectativas, de las necesidades de una sociedad. Evidentemente ha habido tiempos en que las constituciones han hecho un conjunto de abogados y estas han sido constituciones aparentes, de duración corta y de ejercicio falso. Hablaba María Teresa de una constitución liberal modernista que en los hechos nadie ni la asumía, ni la aplicaba, ni la entendía, ni la hagan. Practicaba como suya, porque había un divorcio entre el texto constitucional hecho por cuatro jurídicos, o diez o veces, y una sociedad que se movía por otros grupos. La virtud de esta constitución es que no es así. Es que los capítulos, las temáticas, los articulados, han resumido una apetencia colectiva, de todos, de indígenas, de profesionales, de clases médicos, de clases, de hombres, de trabajadores, de cooperativistas, de campesinos, de comunales. No ha habido en la historia de Bolivia una constitución que haya sido más democráticamente participativa que la que tenemos aquí. Y por lo tanto, en este sentido, es una memoria real de la sociedad en las últimas décadas y de las apetencias y necesidades de los últimos siglos. Cuando un dirigente social, un estudioso, un investigador, un académico, o un congresista, una asambleista, vaya a refugiar al texto constitucional, nunca olvide esa trama de las luchas, de las intensidades políticas puestas en juego al momento de construir esta constitución. Si ustedes quieren una constitución real, es el acta del armisticio, del triunfo y de la derrota de una determinada estructura social, de una determinada correlación de fuerzas sociales. En cada capítulo está qué fuerza social condujo, se crujo, convocó en torno a una temática específica y qué otra fuerza social tuvo que ceder, tuvo que retroceder, tuvo que abricar para ser incorporado en el texto constitucional. Cada artículo es una síntesis de luchas, es una síntesis de correlación de fuerzas entre distintos bloques sociales, entre distintas clases sociales, entre distintas identidades nacionales al interior del Estado. Pero también una constitución, así como es una memoria de la lucha histórica, es a la vez un horizonte de época. En una constitución está lo que en un momento determinado el colectivo social histórico vislumbra como horizonte, como porvenir de la vida en común. Es un programa de época. Una constitución es un programa de época. Y este programa de época será tanto maduradero si en verdad logró sintetizar lo más profundo de la sociedad. Las constituciones, más de tres en Bolivia, dieciocho con correcciones, con modificaciones, han tenido una vida corta justamente por eso, por su carácter incompleto, por su carácter falseado. Académica y políticamente hacemos una apuesta que esta constitución va a tener una vida duradera por la virtuosidad de haber unificado en el debate y en la lucha y en la confrontación, pero también en la síntesis, a la totalidad de la sociedad boliviana, representada por sus movimientos sociales, por sus movimientos indígenas, castellinos, obreros, por su intelectualidad, por sus grandes medias, que a través de distintos mecanismos de presión estuvieron presentes en el debate constitucional desde el año 2000 hasta el año 2008. Este horizonte de época de la constitución marca pues lo que como generación consideramos pertinente para organizar nuestra vida en común y dejar a las 5 generaciones.